Dice que la mujer, la que fue mi querer, hoy vive recogiendo palitos de palito Quiere puro palito, así son millonetas, y no lo puedo creer Pero ella tiene, casa de lujo, pero ella tiene, caro del año, pero ella tiene Su billetito, y todo esto de puro palito Pa pa palito, pa pa palito, pa pa palito de puro palito Pa pa palito, pa 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 palito, pa pa palito de puro palito Bueno, y así se la pasa, haciendo su fortuna Y es cambiadora vieja Dice que la mujer, la que fue mi querer, hoy vive recogiendo palito de paleta Pero es puro palito, y así son millonetas, y no lo puedo creer Pero ella tiene, casa de lujo, pero ella tiene, caro del año, pero ella tiene Su billetito, y todo esto de puro palito Pa pa palito, pa pa palito, pa pa palito de puro palito Papá palito, papá palito, papá palito de puro palito Papá palito, papá palito, papá palito de puro palito Papá palito, papá palito, papá palito de puro palito ¡Gracias por ver el video! ¡Eso es el video! ¡Y se soltaron las puyas! ¡Se soltaron las puyas! ¡Súper, súper! ¡Y le saluda para quien fue! ¡Para aquí! ¡Y le llamo a Tabasco! ¡Para los boletos, Tabasco, sí señor! ¡Páil, páilale! ¡De Tabasco para el fútbol! ¡Y le llamo a los últimos golpes! ¡Y le sigo empezando! ¡Vamos! 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 Música 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 Música